El gobierno, a partir de esta fecha, podrá hacer uso de las siguientes facultades. Trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de riesgos comunes, expulsar del territorio nacional a determinadas personas, restringir la libertad de locomoción, prohibir a determinadas personas la entrada o salida del territorio nacional, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, suspender o restringir la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación y, por último, imponer censura a las correspondencias y a las comunicaciones. Es necesario la mano dura y con la mayor dureza posible. ¡Con la mayor dureza posible! ¡Con la mayor dureza posible! ¡Con la mayor dureza posible! Gracias.